Te alegro que tenés, ¿no? Claro, claro, tal cual. Muy bien, Marce, cambiamos de tema, vamos a hablar de deporte. Sí. De mis queridos amigos del deporte Newcom, que recordemos que es un voley adaptado para adultos, limitaciones para mayores de 50 años. Bien. Que están a full, te digo, están creciendo, son más de 40 los que están... Ah, qué bien. Sí, sí, y hoy se sumaron dos, vi cuando se agregaban... Ah, llegaron dos ahí. Pasaron por el arena, vieron la luz prendida y pasaron. Dijo, vamos a ver qué onda esto. Entonces se sumaron dos mujeres más. Bueno, da sí, y están participando en distintos campeonatos este fin de semana. Dos estuvieron presentes. A ver. La verdad que sí, estuvimos este fin de semana bastante, bastante movidos, porque estuvimos jugando la Liga Cordobesa de Newcom, en el balsa Río Tercero, que ahí fuimos con el equipo de categoría más 50 años. Mientras que en la ciudad de Córdoba, participando en la Liga Gran Córdoba, estuvo el equipo de más de 60 años, que participó también este fin de semana. Y tenemos unos representantes de más de 70 años que están jugando en Uruguay, unos partidos amistosos, que se juegan en la localidad de El Durazno, y hoy estamos jugando en Punta del Este. Bueno, ¿y cómo les fue a lo que jugaron este fin de semana? Bien, muy bien. A nosotros la verdad que eran dos partidos de campeonatos que... que los teníamos que ganar y los ganamos por suerte. Jugamos cuatro, tres ganamos, uno perdimos. Así que bien. Y el equipo de Córdoba también ganaron tres y perdieron uno que... Bueno, no tenía que haber perdido, pero son cosas del torneo. Pero por lo que veo, son bastantes entonces Newcom, los FUFU. Sí, sí, por suerte, sí. Mirá, recién se incorporaron dos mujeres más que vos viste que estaban en la tribuna. Así que llegamos a 41. Así que tenemos una lista bastante importante, linda. Que bueno, por distintas circunstancias, es muy difícil que estemos todos reunidos. Porque bueno, viajes, nietos, chicos. Y recordemos qué es el Newcom, Aníbal. El Newcom es una adaptación que tiene el volei para los adultos mayores. La gran diferencia está que si bien se juega con la pelota de volei, la red de volei, la cancha de volei, no la tenés que golpear, sino que la tenés que atrapar. Esa es la única gran diferencia que hay. Después es muy similar. ¿Y qué días están acá dando plazo? Lunes, miércoles y viernes, 9.30 horas, en el gimnasio polideportivo Arena. Así que ahí pueden venir, acercarse, venían que tengan ganas de participar, pueden venir. Bueno, Darío, ¿participaste este fin de semana en alguno de estos encuentros? Sí, yo participé en la liga cordobesa, que se jugó en el embalse. ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo pasaste? Muy bien, siempre cuando vamos a los encuentros, viste, bueno, es lindo porque competís. Y después siempre que nosotros hacemos el tercer tiempo, cuando salimos de ahí, nos quedamos, viste, a compartir algo con los compañeros de equipo, y si a veces, bueno, encontramos de otras localidades, también nos sumamos a ellos. Darío, ¿y hace cuánto que vos venís acá? Yo soy uno de los primeros. Yo empecé, cuando empezó la actividad en el 2020, empezamos los playones acá de la Costanera. Bueno, así que yo soy uno de los primeros, dos años más o menos. Bien, ¿y qué te parece esta actividad, para que la gente también invitarla? Ah, muy bueno, porque, como explicó Aníbal, es para mayores de 50 años, si bien hay una categoría que es mayor de 40, pero lo que uno, viste, pretende es que la gente mayor es la que se acerque, viste. Para estar activo, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Para que sigan haciendo actividad deportiva y física. Gracias, Darío. No, por favor. Bueno, Vivi, ¿también participaste? También participé en Embalse. ¿En Embalse? Sí, ayer. ¿Distintas mujeres? ¿Era mixto? Es mixto. Este es un deporte inclusivo. Los equipos mínimamente tienen que tener tres mujeres. Pueden llegar a ser seis mujeres y participar en el equipo mixto, pero mínimo tenemos que ser tres. Es un hermoso deporte, como cualquier otro deporte, que lo que hace es unir grupos, saber trabajar en equipo, ir amoldando personalidades, porque nos encontramos con personas mayores de 50 años que todos tenemos nuestra personalidad, todos tenemos nuestras creencias, las mañas, y bueno, nos vamos adaptando, nos vamos equilibrando unos con otros. Y el deporte es espectacular, ya te digo, como cualquier otro deporte. Así que la pasamos bien, el grupo es un muy buen grupo, nos llevamos bien, y no sé qué más puedo agregar a lo que ellos ya dijeron, nada más. Gracias, Vivi. No, gracias a vos, un placer. Viste, Marce, muy entretenidos, muy contentos, estuvieron paseando por Embalse también, lo decían, y bueno, y Corda Capital, y algunos hasta en Uruguay, te digo. Tomá. Muy bien, así que se pueden seguir sumando, eso nos decía Aníbal ahí en el Arena Carlos Paz, por la mañana están dando estas clases. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de vino. Así es, Marce, el Rotary Club de Carlos Paz está organizando un evento de bodegas. Qué lindo, qué lindo. Qué rico.